¿Cuándo estás con tu morrita, pero llega su hermano? Aquí huele a que le voy a romper su pinche putísima madre a algún pendejo que se quiera tirar a mi cornolo Cuando le pides permiso a tu mamá para salir con tus amigos, tu mamá Híjole, yo creo que no se va a poder Cuando te compras ropa y le preguntas a tu amigo ¿Cómo se te ve? Eres horrible Deja de joder, puta Eres horrible Oh, puta madre Eres horrible ¿O en vez a tu crush besándose con tu mejor amigo? Tú No Hay destinos peores que la muerte Te has traicionado culero, nunca lo pensé de ti ¿O en entras a tu casa después de la entrega de calificaciones? No mames, yo me estoy cagando muy cabrón ¿Cuando miras Nopor a las 3 de la mañana y entra tu mamá a tu cuarto? En este momento será vital para el cangrejo el no moverse ¿Cuando tú y tu hermanito acaban los deberes de la casa? Hemos triunfado, Pitochu ¿O en estás dormido y sueñas con tu tío? ¡Ay, pero qué pinche mierda fue eso! Cuando tu mamá te manda a hacer algo y lo haces, tu mamá ¡Qué excelente servicio! Yo, cuando voy al mercado, los vendedores Buenas tardes, oiga, ¿no quiere pistaches? No, gracias Opa, son mágicos, irá No, gracias Ándele, morro, se los dejo baratos No, gracias Pero no quiere pistaches, oiga ¡Cuchinga, carajo! No, está bueno, pues Cuando mi perrito no me reconoce Pitochu Pitochu, escúchame, soy yo Recuerda todo lo que hemos pasado Somos un equipo Tú y yo Comeremos peces podridos y violaremos plantas Juntos Por siempre Güey, despiértame mañana temprano ¿Que tengo trabajo? Mi amigo Inicias la semana con un rostro amargo Horrible como todo un perdedor Pero eres un gran fracasado Y el amor no te ha tocado Porque tu pinche jeta es una burla al corazón Cuando le pateo las nalgas a mi hermano Mi hermano ¡Yo culo! Yo, cuando veo a mi ex No recuerdo haber sentido más asco en toda mi vida Como el que sentí al ver a ese horrendo ser Pero traté de mantener la compostura Por supuesto no pude aguantar más ¿Cuando acabas la tarea Pero los profesores te envían más? ¡Ay! No hay descanso para los condenados Cuando me toca exponer Y se me olvida lo que tenía que decir Mis compañeros Ay, pero como eres pendejo ¿Qué pendejo estás? No manches carnal Putito No hay descanso para los que me gustan ¡Suscríbete al canal!